Sports Windows llega gracias a TV Max. En Sports Windows queremos que todos los miembros de nuestra comunidad conozcan la cantidad de talento que tenemos en el deporte. Panamá es cuna de campeones en muchas disciplinas y queremos ser ventana para todos nuestros talentos. Hoy te presentamos a una chica que nació para ser deportista y lo más importante es que ha luchado por representar a nuestro país independientemente de todas las adversidades. Ella ha luchado por hacer que las cosas pasen. Bienvenidos a Sports Windows. El día de hoy les traemos un programa bastante variado, pero definitivamente nuestra deportista del mes es una chica que ha dejado a nuestro país muy en alto y en un deporte que hace pocos años ha agarrado bastante fuerza. Y en el pasado mundial de esta disciplina Panamá ha quedado campeón 2016. Hablamos del flag fútbol femenino César. Así es Laura, definitivamente una historia increíble. Esta gran atleta no solamente nos representa en este deporte, sino también en el fútbol y en el voleibol femenino. Y además de ser campeona mundial, fue la jugadora más valiosa del torneo. Definitivamente una gran deportista y aquí en Sports Windows contaremos su historia. Así es César. Y de esta forma te presentamos a Ángela Evans, quien es nuestra deportista del mes. Mi nombre es Ángela Evans, tengo 23 años de edad. Mi altura es 1.80 metros, peso 155 libras. Y soy selección nacional, o me desempeño en los deportes de voleibol, flag fútbol y fútbol. Bueno, la verdad es que yo creo que desde que estaba en el vientre de mamá, yo iba a ser atleta. Mi papá es ex seleccionado nacional de Panamá, era portero en los años del 90, el 95. A la edad de 8 o 9 años mi papá me llevaba con junto a mi mamá a las academias de fútbol, porque mi hermano mayor juega fútbol. Entonces me tocó ver a mi papá jugar fútbol, ver a mi hermano jugar fútbol, todo lo que ponían en la tele, en la casa era fútbol, fútbol americano y deportes. Entonces yo crecí bajo esa cultura y a la edad de los 15 años hice mi primera selección nacional, que fue la sub-15 de Panamá de fútbol. Luego de eso seguí en el fútbol, hice la selección sub-17, sub-20 y la selección mayor de fútbol. También hice la selección de voleibol y bueno, te voy a decir un montón de cosas, pero así inicié. Bajo la cultura de mis padres, mi mamá también juega voleibol, así que ya ves que estos son los deportes de mis amores, ya que mis papás me inculcaron eso. En la sub-15 hice mi primera eliminatoria en CAF, no fue muy bien y clasificamos a la CONCACAF de fútbol. Luego hice la selección sub-20, no fue muy bien con el profesor Luis Tejado Campos, clasificamos a la CONCACAF y quedamos en tercer lugar de la CONCACAF, perdiendo ante México, que si ganábamos ese partido íbamos al Mundial de Japón. Bueno, la verdad que fue una gran experiencia, luego fui a la selección nacional de voleibol, la selección mayor, hice la selección juvenil del colegio y de ahí el profesor del colegio vio un gran talento en mí, entonces me presentó ante el que era el presidente de la federación, el señor Beto Ramón, y el señor de una vez, o sea, dice que sin titubear, ven mañana que vamos a entrenar con la selección mayor. Y así incursioné en la selección mayor, directamente tenía 15 años de edad, no fue fácil la verdad, pero las chicas me dieron todo su apoyo y bueno, el que quiere puede. Estamos en época de béisbol y Panamá, como es de costumbre, siempre tiene buenos talentos en esta disciplina y el día de hoy conoceremos a un chico quien a su corta edad está luchando por lograr sus metas y una de esas es llegar a las grandes ligas. Conozcan a Pascual Sánchez, quien es nuestro futuro winner. Buenas tardes, mi nombre es Pascual Antonio Sánchez Chávez, mi edad es de 13 años, mi estatura es de 5.1 pies, mi peso es de 120 libras y juego la posición de receptor. Empecé mi carrera deportiva a los 6 años, prácticamente inicié en Chiriquí, en Bugaba. Mi hermana fue el que, mi papá, mi mamá y mi hermana me alentaron al deporte del béisbol. Tuve un paro a los 12 años, tuve una fractura grave en el antebrazo derecho. No me rendí nunca a seguir practicando el deporte que más me apasiona, que es el béisbol. Seguí adelante, practicé fuerte para lograr mis metas y un sueño que se cumplió, llegar a la selección de Bacamonte. También hice la Williamsport, tuve unas grandes fallas ahí, pero gracias al apoyo de mi hermana, sigo adelante con el deporte. Mis metas, objetivos son llegar a una liga profesional de béisbol, que sería la MLB, Grandes Ligas. He querido ser instructor de deporte para a los chicos salir de la delincuencia, los males vicios y que se ven alentar el deporte. El deporte sí me ha ayudado mucho a salir de los malos caminos porque en un momento estuve de bajas, no quería salir a practicar, quería quedarme en mi casa, quería salir a la calle a jugar, me daban malos golpes. El deporte me ayudó a practicar, a seguir adelante, a salir de esos malos vicios, a compartir con mis compañeros y también para dar un mensaje a los muchachos que salgan de los malos vicios, de la droga, la delincuencia y se ven alentados con cualquier clase de deporte. Hola, soy Paco Sánchez, estamos en Sport Windows, haz que las cosas pasen. ¡Yeah! Hola, soy Ebencio, yo soy entrenador de triatlón y certificado. Primero fui atleta por muchos años y hoy en día entrenador ya también bastantes años en la carrera. También soy entrenador personal certificado, también de Pilates Reformer y de spinning. Entonces, las personas que me quieran contactar, con mucho gusto los puedo atender en el teléfono 6675-7063, estamos a la orden, para trabajos personalizados tanto en su casa como si quieres incursionar en la natación, el ciclismo, el atletismo como es el runner o el triatlón en sí, completamente. Hola, soy Ebencio y estoy en Sport Windows, haz que las cosas pasen. ¿Sabías que, tal como el fútbol americano, el flag fútbol también tiene sus orígenes en la milicia, aunque no hay registros oficiales sobre fechas o partidos? A finales de la década de los 30 e inicios de los 40, los militares estadounidenses se preparaban para la Segunda Guerra Mundial. El flag fútbol surgió en ese momento como una actividad recreativa para los soldados, puesto que la práctica de fútbol americano podía causar lesiones graves y disminuir al personal disponible para enviar a la guerra. Yo juego con mucho esfuerzo. Yo juego con dedicación. Yo pongo en práctica lo aprendido. Yo doy lo mejor para ganar. Estamos en Sport Windows. ¡Haz que las cosas pasen! ¡Haz que las cosas pasen! Comienza, comienza, promete ser mejor que ayer. Solamente en la meta, no hay nada que invitar, vencer. ¡Vencer! ¡Lucha por tus sueños! ¡Haz que las cosas pasen! ¡Haz que las cosas pasen! ¡Vencer! ¡Vencer! A regresar noticias y más de nuestra deportista del mes En breve regresamos Sports Windows Mix es la estación que marca la tendencia en la música El entretenimiento Y la moda Nuestra cobertura es a nivel nacional Nuestros DJs rompen con todos los parámetros Somos la única alternativa que existe en nuestro género Mix 97.7 Irreverente Fireball Fireball Fire Fireball 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 K-Latin, la primera estación latinurbana. Somos un medio híbrido. Tenemos espacio de opinión, noticias, deportes. Y desde las 2 de la tarde, somos música. Perenque Mampo. Bachata, nuestro típico. Ritmos Latin. Y todo lo urbano. Sintonizamos. Panamá y playas. 104.5. Provincias centrales. 105.9. K-Latin. Activando tu vida y revolucionando.